Hola amigos del canal, hoy les voy a enseñar sobre las gatas Karei. Este tipo de gatos no es una raza, se llama así por su pelaje. Además dicen que es un símbolo de buena suerte y los japoneses nunca zarpaban sin tener un gato Karei, ya que espantaba a los malos espíritus. Los gatos Karei son felinos caracterizados por tener su pelaje tricolor. Los colores de los gatos Karei son negro, naranja y blanco. Su distribución es única e irrepetible. Generalmente son hembras.